Carlos Lloret Lena no podía imaginar un recibimiento como el que le prepararon sus familiares y vecinos de Xeraco a su regreso de Afganistán, donde ha estado destinado en misión humanitaria con el ejército español. Las autoridades municipales también quisieron sumarse a este homenaje en el ayuntamiento, donde firmó en el libro de honor. El alcalde de la localidad, Abelino Mascarey, acompañado por otros concejales de la corporación, entregó al soldado una placa conmemorativa en reconocimiento a su labor en Afganistán. Carlos es miembro de la comisión de festes y, donar que también estaba junto trabajando y no podía estar en compañía de los amigos, nos hemos puesto en contacto y decidimos hacerle un recibimiento. Nos hemos puesto de acuerdo y el ayuntamiento de Xeraco está orgulloso de que una persona lluita y estiga en tierra hostil y trabajando por el bien de España, por el bien del mundo. Y nos sentimos orgullosos y creemos que ya per ser un vega estiguiendo pasando Nadal y pasando fred y pasando mal momentos y un de la su familia necesitaba tener el recolzamiento y el afecto del pueblo. Esta es la segunda ocasión en que el militar ha viajado al país asiático. Sus familiares afirman haber vivido momentos muy duros durante su ausencia, aunque se muestran orgullosos de su labor en el ejército. Ya es la segunda experiencia que he pasado, que es de semana una vez, pero dura, muy dura, es fa muy largo. Estoy muy orgulloso de mi hermano, he estado 5 meses en Afganistán, es una experiencia muy divertida pero pasa muy malamente algunos días, aunque ayer les agrada esto, como es evident, si no podré aguantar ahora todos esos meses ahí, aparte de todas las maniobras que hacen también durante el hiverno y cuando están en el cuartel de Jacobo, que está destinado ahí. El militar ha permanecido en total nueve meses en Afganistán.